Hola futboleros, bueno, aquí estamos con otro partido de la Liga Argentina. Aldo Sibi y Tigre se van a enfrentar 2 de septiembre de 2018, jornada 4, 15-30 de inicio, en el estadio José María Minel, Amar de Plata, provincia de Buenos Aires. Aldo Sibi y Tigre, Tigre que necesita puntos para el descenso. Bueno, Aldo Sibi con los triunfos se acomodó un poquito en la Liga, en los últimos dos triunfos sobre todo. Echavarría va a ser el árbitro, Castani y Lucero los asistentes, Sabini el cuarto árbitro, Aldo Sibi viene a dar 1-0 a Lanús, 2-1 le ganaba Huracán de local, 1-0 perdida con Santa Fe, Unión Santa Fe, primer partido de visita, 1-1 empataba con Olimpo y perdía por penales por Copa Argentina, en el último partido de la Primera Guerra Nacional que ganaba 3-1 al número. Tigre viene en tres empates seguidos, los tres los empató 2-2, 2-2 con San Martín San Juan, 2-2 con Colón, 2-2 con San Lorenzo de local, 2-0 perdida con Central Córdoba por Copa Argentina y 1-0 ganaba Villalmo Brown también por la Copa Argentina. Bueno, Tigre en zona de descenso, ante último, si San Martín Tucumán gana el partido que tiene para jugar, quedaría último, así que tiene que sumar y está casi a 12 de Belgrano que es el primero que está afuera y si gana San Martín le va a costar muchísimo quedarse en Primera a Tigre. En cuanto a la tabla de posiciones, Aldo Cibre está sexto, jugó 3, se ganó 2, no empató, perdió 1, 3 goles a favor, 2 en contra, más 1, 6 unidades, sexto. Tigre está décimo sexto, jugó 3, no ganó, empató 3, 0 goles a favor, 3 empates, no perdió, 6 goles a favor, 6 en contra, 0 la diferencia. Los tres fueron 2-2. Bueno, con respecto al historial, jugaron 3 partidos en Primera, Tigre gana dos veces, Aldo Cibre no ganó nunca, empataron una vez. En el último partido jugaba en cancha de Tigre, fue 1-1, gol de Sosa y Medina, el anterior también fue en cancha de Tigre, 2-0 ganaba Tigre con goles de González y Hanson, así que eso es lo último que tenemos con respecto a estos dos equipos. Bueno, el 2-Cibre, con el tema de los promedios, está casi con Boca, 2.0, pero bueno, porque gana dos partidos y empieza a patinar, empieza y para abajo, pero bueno, el Proy no tiene problema de descenso alguno, porque está casi con los mismos puntos que Boca, que es el que está puntero o lejos en la tabla de promedios. Bueno, no voy a hablar de algo así, ¿no? Aldo Cibre iba con Pozarni, Iñiguez, Amor, Mena y Villalba, 3 en el medio, Colman, Godoy y Yeri, Pizano, Telechea y Chávez, 4-3-3, batalla en portería de Tigre, que es flojísimo, Rodríguez, Moiragui, Canuto y Galmarini, cuando te querés quedar en Primera no podés tener, tiene batalla, y al otro chico quedaría entre los dos, no se suena a que te vas a ir a la vez. Menosi, Predigri, González, Cavalaro, Vera y Morales, 4-3-3 para Tigre. Goleadores, Pizano, dos goles para Aldo Cibre, goleador, Cavalaro, dos goles para Tigre, Dardomiló lesionado en Aldo Cibre, vemos triunfo del Tiburón, más 2.5. En cuanto a goles, ambos anotan ahí acá, seguro. 50% Aldo Cibre, 30% empate, 20% para Tigre. Bueno, es lo que tenemos nosotros, muchísimas gracias por estar ahí, que Dios los bendiga, los proteja, los prospere y los acompañe siempre, a ustedes futboleros, sus amigos, su familia también. Nos saludamos como siempre con un afectuoso abrazo de hoy.